Aquí vienen fracciones hebraicas, ¿vale? Fracciones hebraicas son fracciones que tienen X en el denominador, ¿ok? ¿Que tienen qué? X en el denominador. Entonces, lo primero que tienes que hacer es simplificar. Si yo te pongo esto, ¿cómo se simplifica una fracción acelerada? X, Q, 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 Q. A ver, tú me estás diciendo que no hagas esto, ¿no? No, 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 no. No, ¿por qué no? La formación de la fiesta de la aguantada en forma de la frontera. No, ¿por qué no? Porque el envío se produce la frontera. Porque está sumando básicamente. ¿Qué cosas que están sumando no se pueden multiplicar? Lo primero que tienes que hacer es actualizar. En la actualidad, el agua con todas partes de la superficie de la tierra. Actualmente, el agua con todas partes de la superficie de la tierra. Esto es lo que lo desacala de que no fuera y... No, no, actualizar es expresar. Esto es un producto notable. Esto es X más 1 por X menos 1. 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Los nervios Y los de los factoristas saca factor común Y esto, ¿qué? La hidrosfera Seguir más uno al cuadrado Se supone que como te lo sacas ejercicio Vas a revalorar a los tenes más verde Bueno, te lo metálico avante ¿Cómo revalor ser productos notables? Estuvo en la droga de tu punto nada Y aquí sí se puede simplificar Por si no lo ves Propiedades de la droga Cuando estamos explicando Sí se puede simplificar Y ahora se puede quitar primero No se quita de simplificar Y nada, se quita ¿Se entiende? Del 1 Y del 2 Y aquí, por supuesto Nos repuestas a la X Y nada, eso no Bueno, es decir Y ya lo detrás Ya eso que te has dicho Pues para llamarte por teléfono Y tú estás Y después está 2 años ¿2 años, no? ¿2 años, no? Sí, sí, 2 años Voy a tener no Pues para simplificar Primero tienes que factorizar Que puede ser el factor común Sacar el factor notable Lo que sea Pero no tienes que hacer Por ejemplo, esta es más fácil Se pone 15X cuadrado Partido 5X cuadrado Por X menos ¿Qué haces aquí? Te recomiendo Que factorices También los números ¿El qué? Que factorices También los números Ah, ya Y aquí se puede simplificar El 5 con el 5 El X cuadrado Con el X cuadrado Y queda 3 partido De X menos 3 Que el cual Si tú querrás tasar 3 No, no, no No, no Ahí no lo dice Bueno Yo te he enseñado De manera Esta que es más fácil Y la otra Que es el reconocimiento De productos notables Vamos a enseñar El dedicativo